Estamos de vuelta con más de Panorama 5D, 36 minutos de las 6 de la tarde, 21 grados, la temperatura, la sensación térmica la misma es de 21 grados. Ya tengo mi primer entrevistado de hoy, le quiero dar la bienvenida al señor Víctor Vidal Soler, el ex coordinador de proyectos de gobernabilidad del PNUD. ¿Cómo estás Víctor? Bienvenido, muchísimas gracias por darnos la nota. Muy buenas tardes Florencia, muchas gracias a ti y al medio, a 5 días, por este espacio para poder transmitir nuestros mensajes. Bueno Víctor, ya llegan las municipales, no solamente elegir a intendentes, sino también a los concejales para la punta municipal. Tengo entendido de que ustedes también se están sumando, esta gran causa de instar a la gente a votar, sobre todo y los jóvenes a votar. Así es Florencia, desde el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, tenemos un vínculo de cooperación técnica con la justicia electoral de Paraguay. Hemos venido trabajando en estos últimos dos años, por un lado en asesorías técnicas para el fortalecimiento del sistema de elecciones. Sabemos Florencia que en este evento de este domingo se pondrán a prueba dos importantes reformas que han sido introducidas por vía de ley hace aproximadamente dos años. Por un lado la incorporación de la tecnología a través de las máquinas de votación y también el desbloqueo de las listas, que anteriormente eran las listas bloqueadas, conocidas comúnmente en el lenguaje ciudadano como listas sábanas. En este caso tendrán los electores y las electoras la gran posibilidad de ejercer su derecho a un voto preferente y no solamente a una elección por una lista como tal. Y en ese sentido nosotros venimos instando junto con la justicia electoral y otras organizaciones aliadas para empoderar a las juventudes a que concurran en número importante a ejercer este derecho al sufragio para elevar el nivel de participación, pero también por supuesto para contribuir a una mejor calidad y diversidad al momento de ejercer estas preferencias por candidatos y candidatas individuales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hay un JMC especial para cada negocio. Disculpas, asumo que habrá sido un problema de conexión mío, porque yo empecé a no escucharlo al señor Víctor Vidal, y bueno, cuando le quise hacer una pregunta, obviamente se cortó la conexión, así que, Víctor, ya también, como te lo dije fuera del aire, ahora lo hago, te pido mil disculpas y vuelvo a preguntarte algo de lo que vos ya comentaste al aire, que me comentaste a mí y a toda la audiencia, simplemente es porque no escuché todo lo que estuviste explayando. Así que, voy por algo que me interesa mucho, y estoy leyendo que uno de cada tres votos corresponde a jóvenes de entre 18 y 30 años. Yo había hablado en otra emisión con una politóloga, y aquí nos había comentado de que lamentablemente esta porción de jóvenes, no en su totalidad, pero sí en su mayoría, no creen, no ven, que haya una posibilidad de cambiar al país desde las municipalidades, y que por de pronto no se presentarían sentarían a votar, no así como lo que podría pasar en el 2023. ¿Coinciden con esto? Bueno, justamente, Florencia, esa es la preocupación, es decir, el historial de una participación relativamente baja en el segmento juvenil, sobre todo en las elecciones municipales, y la campaña que estamos alentando junto con la justicia electoral tiene que ver precisamente con promover ese interés por la participación a partir de determinadas premisas, una de ellas, lo que vos señalabas, el importante peso demográfico que hoy representa la juventud a nivel poblacional, de hecho, en este momento aproximadamente la mitad de la población general del país es menor de 27 años, aquí obviamente incluimos niñez y adolescencia, ahora, si tomamos a partir de los 18 años y hasta los 30, es decir, electores ya inscriptos, tenemos que uno de cada tres electores, lo que vos señalabas, Florencia, en estas elecciones municipales, estará en esa franja. Nosotros creemos que, y este es el segundo elemento, estas elecciones tienen la particularidad de la inclusión del sistema en las listas abiertas, en donde los electores y las electoras podrán seleccionar no solamente las listas de sus partidos y movimientos de preferencia, sino también candidaturas individuales. Alentamos a las juventudes a que puedan justamente enterarse e interiorizarse de las diferentes propuestas y puedan conectar con las plataformas que más respondan a sus intereses inmediatos y por qué no, quizás también elevar el número de los cargos electos ocupados por personas jóvenes, que es también otro gran desafío de la democracia. Si bien es cierto, a veces se mira como en un nivel de importancia no equiparable a las elecciones municipales con las elecciones generales, otro elemento que nosotros queremos señalar es que las elecciones municipales a fin de cuenta representan la oportunidad de renovar los cargos de decisión en relación a la gestión de esos asuntos que nos afectan en nuestra cotidianeidad, en el día a día, en nuestra calidad de vida inmediata, en la casa, en los barrios, que tiene que ver con el tránsito, con la recolección de los residuos y también con los servicios municipales en general que tienen que atender también, entre otras cosas, a las problemáticas de tipo social. Con lo cual, nuestra democracia a nivel local, a nivel municipal, demanda esa mayor participación general ciudadana y esa mayor diversidad también con la participación de las juventudes y por supuesto también con la participación de las mujeres quienes también alentamos a acudir en gran número a ejercer este derecho al voto. Con lo cual, cerrando la idea, lo que podemos decir es que es una magnífica ocasión la de este domingo 10 de octubre para que estas reformas puedan redundar en un mejoramiento de la calidad democrática que es lo que todos apuntamos. ¿Tienen algún o sea, alguna cuestión de encuesta o algo que les llegue de la ciudadanía y cuál es lo que ellos ven como problemática absoluta en el municipio y en estas votaciones? Hay varios relevamientos que se han realizado por encuestadoras privadas o por encargo de algunos medios y lo que sí uno puede observar como una tendencia muy consolidada es una preocupación muy prioritaria es el tema de la inseguridad que sabemos tiene un aspecto que tiene que ver con la intervención también de entidades que quizás están más vinculadas al gobierno nacional y no a los gobiernos municipales pero ojo es importante recordar que la inseguridad también se vincula con acciones que los municipios deben llevar a cabo como por ejemplo una buena iluminación mobiliario urbano y un entorno urbano que propice una sensación y una realidad de mayor seguridad es decir lo que acabas de mencionar Florencia de las preocupaciones por un lado en este caso pongamos como ejemplo la inseguridad y la importancia de la gestión municipal nos lleva a lo que decíamos antes que a fin de cuentas importa y mucho ejercer este derecho y luego del derecho al voto la participación constante para demandar que esta gestión pública sea lo más eficiente posible ¿Creen que llegaron con esta campaña a ser escuchados por los jóvenes a este gran grupo etario de este 30% de que realmente debería de votar y que se espera que voten ¿Creen que ustedes llegaron a ellos? Bueno justamente con nuestros aliados en esta campaña la propia justicia electoral hemos hecho un énfasis muy importante en la difusión de mensajes por los canales que hoy en día tienen una llegada muy importante en ese segmento principalmente las redes sociales también previamente debo comentar en los meses anteriores hemos organizado conversatorios que hemos retransmitido también por redes en donde fuimos hablando sobre temas vinculados a la democracia en general con líderes juveniles varones y mujeres de la capital y del interior y creemos que es un proceso acumulativo y progresivo Florencia y estamos seguros que una vez que observemos después los resultados de estas elecciones del 10 de octubre y que la gente empiece a interiorizarse más sobre la incidencia directa que tiene su voto recordemos que esto del voto preferente hace que las posiciones en una lista tampoco ya sean absolutamente inamovibles como antes y candidatos o candidatas que por ahí uno no no los tenía en una figuración prioritaria en cuanto a presencia en medios y en propaganda sin embargo logren recibir esa simpatía y ese favor ciudadano es decir yo creo que este proceso a lo que puedo apuntar es ir generando una mayor conexión entre electores y electoras y las personas que finalmente ocuparán los cargos de decisión ¿Cuál es la expectativa de voto joven que tienen para estas elecciones? Bueno hay un promedio en general en las elecciones municipales y en general a nivel país que sabemos ronda alrededor del 60% de participación esto en el segmento juvenil suele ser más bajo nosotros albergamos la esperanza de que podamos al menos llegar cerca del promedio general del 60% sería realmente un logro muy importante hay también un detalle importante de Florencia y es el de las candidaturas jóvenes estamos obtenemos información de más de 5.000 candidaturas de jóvenes varones y mujeres a los distintos cargos en pugna tanto para intendentes e intendentes y también para concejales y concejalas lo cual nos muestra la otra cara de la moneda y es también por lo que abogamos no solamente participación en el sentido del ejercicio de sufragio sino también que más jóvenes puedan llegar a los cargos de decisión a nivel municipal y que esto sea un precedente después a futuro para las elecciones generales donde también tengamos presencia importante de jóvenes en la política víctor coincidís con esto que me contaba entonces la politóloga los jóvenes no ven que puedan cambiar el país desde una municipalidad en general hay un desencanto Florencia te comento que en estos conversatorios que organizábamos con juventudes uno podía notar dos aspectos que entre sí hasta pueden parecer paradójicos no es verdad de lo que pudimos constatar que los jóvenes y las jóvenes estén digamos absolutamente alejados del activismo social del compromiso están muy presentes en sus causas inmediatas en sus comunidades educativas en sus barrios en las acciones y en los lemas que les movilizan individualmente y ejercen estas opiniones en sus redes inmediatas de amistades de contactos también en las redes sociales tenemos una presencia muy fuerte lo cual en verdad lo que señala es que el desencanto es con los espacios formales del ejercicio de la política y ahí sí es verdad que hay una desconexión que es donde tenemos que apuntar a poder cambiar esta tendencia en el sentido de que la política de cara a las juventudes recupere su su significado real y profundo que es básicamente la herramienta para poder transformar realidades entonces creería yo que si las juventudes logran convencerse de que la política es la herramienta para transformar las realidades el entusiasmo puede crecer y esta participación puede aumentar porque además sabemos que una mayor participación lleva también a otro efecto que es un mayor control el ejercicio de sufragio representa una responsabilidad para la persona elegida así es como siempre le decimos después no te quejes si no votaste no te podés quejar no podés reclamar porque uno vale más equivocarse que no votar absolutamente Florencia y recordemos que de hecho el voto es por supuesto un derecho constitucional que nos asista a todos y a la vez un deber cívico entonces este deber cívico es el que alentamos a ejercer y es una contribución a fin de cuentas para todos y todas porque una mayor participación fortalece la gobernabilidad democrática y la gobernabilidad democrática es el camino para el desarrollo sostenible que es justamente otro de los aspectos que empujamos con mucha fuerza desde el Perú me encanta bueno Víctor muchísimas gracias algo más que quieras recalcar por favor solamente Florencia a reforzar el llamado estamos en la semana clave a pocos días del evento electoral y un llamado a la juventud a que como decía en primer lugar se acerquen las distintas propuestas que están publicadas en los diversos medios y puedan acudir el domingo a ejercer su elección y fortalecer este sistema de convivencia democrática así es ejercer su derecho su derecho que es muy importante y hay que adquirirlo hay que hay que tenerlo bien guardado porque votar es un derecho elegir es un derecho y quejarnos también es un derecho así mismo Florencia plenamente de acuerdo muchas gracias y bueno espero tener otra comunicación con vos para ver cómo fueron los resultados en cuanto al porcentaje de votos a ver si es lo esperado si subió o si lamentablemente tuvimos una bajante no solamente del río sino también de los votos de jóvenes con mucho gusto Florencia estamos a las órdenes muchas gracias a ti y a cinco días por el espacio por favor un gusto buenas noches buenas noches estuvimos hablando con el señor Víctor Vidal Soler coordinador de proyectos de gobernabilidad de PNUD nos vamos un corte a la vuelta tenemos al siguiente entrevistado no se vayan